Bueno, hemos terminado de grabar con el crack que tenéis detrás, se ha portado. Se ha portado, se ha portado bien aquí el tío aguantando, hace 35 grados aquí en San Sebastián. Y no exageramos, el tío con la sudadera de N1 está aguantando el tirón. A comérselo, y vámonos con Adri Rodríguez, ¿no? Vámonos que ahora tengo reto con él. Venga, vámonos. Gracias. 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 No sé hacerlo, pero creo que no. ¿Que no? De la montañita... Jesús, ¿tú realmente has sido portero en otra vida? Yo esto lo veo clarísimo para Adri. ¿Ah, sí? Sí. ¿Tú estás con el más fuerte? Bueno. Ahí está el tío. Bueno, despedimos por el momento al gran Adri Rodríguez y con las fotitos. Hoy ha estado muy guay el viaje, ¿no? Ha estado muy chulo, la verdad que es una experiencia increíble, conociendo a gente maravillosa como Adri en este caso. Un crack. Y bueno, pues nos quedan muchas aventuras por el camino, esto solo acaba de comenzar y el canal ya verás que vendrán cositas nuevas, ¿no? Seguro, tío. Es que era la excusa perfecta, los que era más flúor, ¿eh? Para... bueno, ahí los tiene el crack, para meterle al viaje y hacer nuevas cosas. Así que nos vemos la gente, ¿no? Ya sabes, dentro de poco se vienen nuevas sorpresas y aprovechamos para conocer a nuevos porteros. Para todos vosotros. Chao. Chao.